Yo, un día creceré, en el cielo de la vida volaré Una tarde cambiará, siempre el sol no podrá ser en mi edad Y una noche de septiembre sentiré el viento en mis heridas En mi cuerpo el calor de esta mi vida ¿Dónde estará mi casa ahora? Y aquel niño que jugaba entre risas yo Vagabundo pienso yo Vagabundo que no tiene amor Que solo tiene dolor y que aún en Dios Si la calle sigue igual Un desierto me parece la ciudad Una tarde cambiará, siempre el sol no podrá ser en mi edad Y una noche de septiembre yo me iré La luz de mi camino No estará como la luz de mi destino ¿Dónde estará mi casa ahora? Y aquel niño que jugaba entre risas yo Vagabundo pienso yo Vagabundo que no tiene amor Que solo tiene dolor Y que aún cree en Dios Vagabundo pienso yo Vagabundo que no tiene amor Que solo tiene dolor Vagabundo pienso yo Vagabundo pues bien Vagabundo pienso yo Vagabundo Pérez Vagabundo Yep ¡Vagabundo! Gracias por ver el video.